A WIME se suma a la campaña para promover el uso de microchip en las mascotas. Carteles y octavillas con el lema Somos Familia estarán expuestos en los edificios de oficina, casas de la cultura, locales sociales y polideportivos municipales para concienciar a la población de la necesidad de que las mascotas estén identificadas con un microchip, facilitando así su localización ante una posible pérdida. Aprovechando la afluencia de residentes y visitantes en Playa de Rinaga también se expondrán en el puesto de vigilancia, salvamiento y socorrismo ubicado en la avenida de los pescadores. Esta campaña insular de identificación de mascotas que comienza en el municipio el próximo lunes 19 de julio se complementa con la difusión del mensaje en los medios de comunicación locales y en las redes sociales. En septiembre, una vez comience el nuevo curso escolar, la campaña también llegará a todos los centros educativos del municipio para concienciar a la población en edad escolar de la importancia de cuidar a los animales de compañía y de identificarlos con el microchip, útil también para localizarlos en caso de pérdida. La campaña Somos Familias es una de las acciones que se recoge en el Pacto por el Bienestar Animal de Gran Canaria, puesto en marcha por el Cabildo y los 21 ayuntamientos de la isla en el año 2019, cuyo objetivo es proteger a los animales de compañía, mejorar sus condiciones de vida y acabar con el abandono. El pacto ha permitido crear el Registro de Identificación Animal Sohocam y realizar campañas anuales de bajo coste para la vacunación, colocación del microchip y esterilización de mascotas, entre muchas otras medidas.